hola que tal amigos como están les habla videovicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te hablaré de las últimas noticias que tenemos dentro del juego de fortnite así que sin más que decir comenzamos con star wars el día de ayer 2 de mayo fortnite agregó de nuevo todos los cosméticos de star wars por fortnite y el día de hoy 3 de mayo se agregaron los sables de luz en el juego y podrás disfrutar de estas armas hasta el día 5 de mayo a las 8 de la mañana hora de méxico todo esto se debe a que el día 4 de mayo es el día de star wars en todo el mundo y para celebrarlo fortnite decidió poner de nuevo los cosméticos de star wars y el sable de luz en el juego por otro lado desde el día viernes primero de mayo se dio a conocer un nuevo evento el cual dio lugar en el nuevo modo de juego fiesta magistral a las 8 pm hora de méxico y tuvo la presencia del dj y productor diplo quien es uno de los djs que conforman el dúo mayor laser y por esta razón ese mismo día salieron los cosméticos de mayor laser en la tienda de fortnite este evento se volvió a transmitir en el juego el día sábado 4 de mayo a las 9 am hora de méxico y muchos youtubers y data miners aseguraban que si veías el evento en vivo íbamos a ser merecedores de estas alas de neón que por cierto están muy pero que muy increíbles sin embargo cuál fue la sorpresa que a nadie le dieron esas alas de neón y esto se debió a que este evento fue sólo de prueba así es amigos no fue un evento oficial incluso no le hicieron mucha promoción ya que fortnite sólo lo hizo para probar este tipo de eventos en este nuevo modo de juego por lo que no pudimos obtener estas nuevas alas de neón en este pasado evento sin embargo se ha filtrado que tendremos un nuevo evento relacionado nada más ni nada menos que con el dj marshmallow ya que en la última actualización 12.50 se han agregado las palabras marshmallow bundle que quiere decir que será agregado un paquete de marshmallow y además también se filtró este vídeo donde aparece marshmallow en un carrito tipo mario kart todo esto filtrado por el data miner fire monkey así que probablemente tengamos a marshmallow en otro evento dentro del mismo modo de juego fiesta magistral y lo que se espera es que este sea el evento oficial que anunciará fortnite con mayor anticipación y promoción donde por fin obtendremos esas tan anheladas alas de neón que todo mundo quiere este evento sería la premiere para presentar este nuevo modo de juego llamado fiesta magistral así que hay que estar pendientes de cualquier anuncio por parte de fortnite para poder asistir a este nuevo evento y así obtener las alas de neón y en otras noticias se ha filtrado que tendremos unos nuevos desafíos llamados storm agency que están relacionados directamente con midas se desconoce si tendremos uno o más desafíos pero el filtrador fortnite ha filtrado uno de estos desafíos que será encontrar lingotes de oro dentro de la habitación de midas y justamente en pantalla te estoy mostrando donde estarán estos lingotes de oro donde deberás interactuar con ellos para poder completar este desafío que estará disponible próximamente en fortnite y por último te comento que esta semana del 4 de mayo no tendremos ninguna actualización en el juego así que será hasta la semana del 11 de mayo donde llegará la actualización 12.60 donde probablemente se active el desafío de los lingotes de oro y si es que tenemos evento final de temporada también meterán los archivos en ese mismo parche ya que esta será la última actualización de esta temporada y bien amigos si te ha gustado el vídeo por favor no olvides dejar tu valioso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas toda la información de fortnite te recuerdo que me puedes apoyar con el código vídeo vicio guión medio y grégate en la tienda de fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós